Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Hola nuevamente Hoy día vamos a aprovechar el tiempo también para hacer la revisión de En este caso no en la revista digital universitaria Si no vamos a ver el boletín de un museo En este caso el Museo de Arte Precolombino Así que vamos a ir a la página del Museo de Arte Precolombino Acá, Museo Chileno de Arte Precolombino Y vamos a ver, bueno, su portal principal que reabrieron el segundo piso Luego de tres años, bastante tiempo que estaba cerrado Y a continuación vamos a averiguar dónde está el boletín Ya, aquí hay muchas cosas interesantes para ver Por ejemplo, hay una exposición temporal que es el del chamanismo Lo vamos a ver después Y también los recursos Revisa nuestros recursos educativos Sería interesante revisarlos también Pero vamos por, esta vez solamente, por el boletín Entonces, ¿cómo llegamos al boletín? Primero, vamos acá a este menú Y se va a desplegar esta sección Y en esta sección van a encontrar la opción de boletín Vamos a ver que se están cargando aquí las páginas, pareciera Y una vez que ya está listo, pareciera que podemos hacerle clic Yo le hice clic ahora Y llegamos acá al boletín Y frente al boletín Cuenta esta revista Esta Web Esta página No encontramos acá con la información Tenemos aquí el boletín Y tenemos que estamos en el volumen 27 Número 2 Que corresponde al segundo semestre del año 2022 Entonces, es lo que vamos a revisar Entonces, acá en la página misma nos salen los artículos Que están presentes en esta revista Pero nosotros vamos y tenemos la oportunidad de descargar el PDF Vamos a revisar el PDF Boletín del Museo de Arte Precolombino Y acá tenemos una portada Que creo que sale en la descripción Dice, pintura rupestre de la península Huemul, lago Nahuel Huapi A partir del dibujo del Viralatorre Entonces, acá tenemos Museo de Arte Precolombino La información Acá tenemos el editor Benjamín Ballestero Riesco Tenemos también los coeditores Marcelo Larcón Alessandra Caputo Alexander San Francisco Bien Alexander San Francisco Hay un Alejandro San Francisco también Un historiador famoso Bueno Y aquí vamos Una página en blanco En la portada de presentación También está apoyado por la Universidad Adolfo Ibañez Y por el gobierno Ministerio de Cultura, la Arte y el Patrimonio Y acá tenemos el contenido El índice ¿Ven? Como se puede ver acá Y vamos acá A la editorial Acá está la editorial Escrita Supongo que por el director Que es Benjamín Ballester Riesco Y vamos con el primer artículo Dice El linaje simbólico del sol y luna En culturas de la familia lingüística Chón y sus cálculos Esto está escrito por Rodrigo Mouillán Carolina Lema Pedro Araya Jacqueline Canigán Y Pedro Mekin ¿Quiénes son estos autores? Dice Rodrigo Mouillán Vamos a hacer Un suma acá Dice Instituto de Comunicación Social Universidad Austral de Chile Carolina Lema Instituto de Investigación Desde la Universidad Cultural Y Procesos del Cambio Con ICET Universidad Nacional de Río Negro Pedro Araya Instituto de Arquitectura y Urbanismo Universidad Austral de Chile Jacqueline Canigán Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación Universidad de la Frontera Y Pedro Mekin Centro de Estudios Interculturales E Indígenas De la Pontificia Universidad Católica De Chile ¿De qué se trata este artículo? Dice El resumen En el presente artículo Registramos correlatos En las constelaciones semióticas Del Sol y Luna En las culturas De la familia lingüística Chón Que informan De un lineaje simbólico Es decir Representaciones culturales De estos astros Que llevan Las marcas de un origen común A partir de la comparación De los niveles de modelización Sociosemiótica Lingüístico y cultural En la designación Y representación De los astros Discutimos Las relaciones interculturales De los pueblos En el área de Patagonia Y Tierra del Fuego El método de investigación Empleado es en el análisis De correlaciones De las series De relaciones Correlaciones De relaciones De las De significación Que se articulan En el En torno A los En los términos Y conceptos De Sol y Luna Designadas aquí Como constelaciones Semióticas Los resultados Muestran Una filiación Común En la elaboración De motivos Simbólicos De la familia Chon Y correlatos Que evidencian Contactos Interculturales Areales De larga data Uff Bueno Aquí va el artículo Lenguas Chon Vemos la ubicación Geográfica Seitan Hauch Yagán Kaweskar Auniquen Tushen Urung Un 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 Yau Un Un Y Mapo Un 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 Voces Y representaciones De Sol y Luna Acá vamos En la ilustración El plazamiento Ritual Y de la Memoria Mítica Discusión Y de la de la Universidad de Talca, y Juan Vera Castañeda, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Resumen. Este artículo tiene por objetivo reflexionar sobre la historia general de las cosas de Nueva España, de Bernardino de Sajaún, considerado como un ejemplo de un saber enciclopédico relacionado con el mundo cultural Nahua, post-conquista. Nos interesa posicionar la historia general como un ejercicio de traducción cultural realizado por Sajaún y sus colaboradores indígenas, quienes ulteriormente fueron activos participantes en la elaboración de un conocimiento médico Nahua en diálogo directo con el saber natural europeo durante la modernidad temprana. Para ello, el trabajo considera un estudio en torno al contexto de producción de esta obra, desarrollando específicamente una aproximación al recetario que forma parte del capítulo 28 del libro décimo a través de un análisis comparativo sobre los contenidos de algunas imágenes relativas a enfermedades y remedios. Introducción Sobre la historia general de Bernardino de Sajaún La producción del saber natural en el siglo XVI en Nueva España El modelo franciscano de traducción cultural El capítulo 28 del libro décimo de la historia general Un recetario en agua La composición heterogénea del recetario La composición heterogénea del recetario Consideraciones finales Notas Referencias Siguiente artículo El cantar histórico sobre los gobernantes incas del manuscrito Galvin 1590 Esto está escrito por Paula Martínez Sagredo Quien es de la Universidad de Tarapacá, Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas Dice En el manuscrito Galvin de Fray Martín de Murúa Se incluyen numerosas láminas Varias de las cuales representan a los incas En algunas de ellas, en su margen superior derecho Aparecen versos escritos en quechua Y, en paralelo, en castellano del siglo XVI Conclusiones Propongo que esos versos forman parte del cantar histórico sobre los gobernantes incas Tipo de poesía, historia oral, incaica Que permitía la mantención de memoria dinámica En este artículo planteo un orden de lectura de dicho cantar Algunas claves de interpretación y finalmente algunas preguntas abiertas Siguiente artículo Saber enciclopédico y medicina en agua Una aproximación al capítulo 28 del libro X Memoria sobre los gobernantes Los primeros relatos Esto está escrito por Alejandro Viveros Espinosa Sobre los cantares Y Julio Vera Castañeda De Alejandro Viveros Espinosa Otras hierbas y preguntas abiertas Juan Ignacio Discusión final Notas Referencias Siguiente artículo El arpa en la piedra Su presencia en los templos coloniales en el norte de Chile Esto está escrito por Tiziana Palmiero Alberto Rías Díaz Araya Gian Franco Daponte Tiziana Palmiero Universidad de Tarapacá, Arica Alberto Díaz Araya Universidad de Tarapacá, Arica Gian Franco Daponte Universidad de Tarapacá, Arica Dice así El sitio Chiyaisa II Propone petroglifos coloniales entre los que destacan figuras de arpistas en actitud performática Por su atuendo y trazos estéticos se asemejan a los arpistas retratados en los frescos de las iglesias de Pachama Y a otras iconografías Considerando estos antecedentes se analizan puntualmente los materiales no históricos y musicológicos Y se documenta la circulación de arpas entre las doctrinas y templos de Arica y Tarapacá En un contexto de evangelización colonial Igualmente se examina el rol de las comunidades indígenas locales en torno a las festividades y su instrumentación musical Introducción El arpa en el contexto colonial El arpa en Arica y Tarapacá colonial Iconografía y organología del arpa en el norte chileno Las antiguas arpas de los templos de Parinacota, Sotoka y Usmagama Conclusiones Notas Archivos Referencias Siguiente artículo Pastores y caravaneros en el arte rupestre de San Juan Centro y Oeste de Argentina Este está escrito por Alejandro García Introducción Antes Perdón, perdón Vamos al resumen Resumen En este artículo se presentan los resultados del análisis de representaciones de llamas Observados en sitios del sector cordillerano en la provincia de San Juan Con el objetivo de contribuir a la caracterización y comprensión del registro de arte rupestre del centro oeste de Argentina Vinculados con dichas figuras Los hallazgos muestran diversos diseños o patrones formales de llamas Los que indican una amplia presencia de estos animales durante la segunda parte del Holoceno Tardío en el oeste sanjuarino Igualmente permiten proponer una cronología general y la vía más probable para el tráfico caravanero trascendido en ese sector El registro talizado aporta además elementos que permiten discutir la probable monta de la llama por los nativos locales Y la posible vinculación de un singular personaje antropomorfo con un ícono distintivo en el norte de Chile El señor de los camélidos Introducción Antecedentes Sitios analizados y metodología Descripción Descripción de las representaciones de llamas Agua negra Agua blanca Coconta Colangüil Alero de los petroglifos Discusión Discusión Consideraciones finales Referencias Siguiente artículo Catacresis funeraria Usos de objetos de metal como artilugios en tumbas chimúes en Huaca de la Luna, costa norte del Perú Esto está escrito por Jacqueline Ciprián Quispe y Henry L. Galloso Rullier Jacqueline Ciprián Quispe, Universidad Nacional de Trujillo, de Perú Henry Henry L. Galloso Rullier, Universidad Nacional de Trujillo, Perú De qué trata este artículo Muchas sociedades andinas precolumbinas solían colocar pequeños objetos de metal en determinadas partes del cuerpo de un difunto Siendo una costumbre muy difundida en los Andes centrales en diferentes periodos prehispánicos No se conocen hasta la fecha investigaciones significativas sobre el tema El presente artículo se refiere a la continuidad de dicha práctica en tumbas de la cultura chimú 1100 y 1400 después de Cristo Registradas en Huacas de Moche en la costa norte de Perú Específicamente en el patio colonial En el patio principal del templo viejo de la Huaca de la Luna Luego de analizar las características morfológicas de los objetos Con el apoyo de la etnografía Se discute su ubicación en el cuerpo según su grupo etario del difunto Y su uso en el contexto funerario Se sugiere que estos no formarían parte de la jugada funerario Y que servirían como artilucho mágico para fines propiciatorios, adivinatorios o de castigo Introducción Objetos en estudio La muestra y su procedencia Ubicación según grupo etario Ubicación según grupo etario Discusión Entre la función y el uso Conclusiones Referencias Siguiente artículo Imágenes y prácticas en torno a la cabeza de A las cabezas trofeo Contribución al estudio de la colección cerámica Nazca Del museo etnográfico Juan B. Ambrosette Esto está escrito por María Alba Bovicio Y María Paula Costas María Alba Bovicio Es de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires Y María Paula Costas De Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Pairo Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires Dice así Resumen La existencia de cabezas humanas intervenidas post-mortem Y destinadas a ofenderse en contextos funerarios o ceremoniales Está abundantemente documentada en la arqueología antina Sobre todo en la costa sur Perón A estos hallazgos se suma la presencia en diversos objetos Del motivo identificado como cabeza trofeo En este artículo reunimos información arqueológica y etnohistórica Y analizamos iconográficamente estas imágenes Indagando el rol que cumplen en términos rituales y cosmológicos Trabajamos con una colección no estudiada de cerámicas Perteneciente a la cultura nazca En el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Las cabezas trofeo en el registro arqueológico Hallazgos y definiciones Ahí tenemos las cabezas Trofeo Los sentidos de la cabeza humana a través de las fuentes hipnohistóricas La iconografía de la cabeza trofeo El motivo de la cabeza trofeo en el estilo monumental La cabeza trofeo como motivo independiente Cabezas asociadas a seres míticos en el estilo monumental Cabezas trofeo en el estilo prolífero Conclusión Notas Siguiente artículo Tumbar al patriarcado Etnografía con agrupaciones femeninas de tumbe carnaval en Arica Esto está escrito por Isabel Araya Isabel Araya, Universidad de Taravacá Resumen Este artículo se analiza la música afro-latinoamericana Desde una perspectiva de género Centrándose particularmente en su expresión afro-chilena Se considera el rol de las mujeres afrodescendientes de la manifestación del tumbe carnaval Música y danza desarrollada por sus comunidades Como una herramienta de visibilización y acción política A través de una metodología cualitativa Basada en una etnografía con agrupaciones femeninas que tocan y bailan En la ciudad de Arica Se profundiza en el rol de las afro-chilenas En la construcción y difusión de las narrativas sonoras y dancísticas Del ritmo Entre los resultados se destaca su práctica como una forma de reivindicar las demandas feministas Se concluye que el tumbe carnaval Como herramienta artístico-política Ha sobrepasado las aspiraciones exclusivamente afrodescendientes Llegando a ser un medio que denuncia el racismo estructural Y las desigualdades de género Introducción Movilización afrodescendiente en Chile Música y danza en la demanda por el reconocimiento Las mujeres en el movimiento afro-ariqueño Metodología Música afro-latinoamericana y perspectiva de género Las mujeres en el tumbe Genealogía de creadoras La tumba como espacio de denuncia feminista Consideraciones finales Notas Referencias Y al final sale Una referencia sobre qué es el boletín en español y en inglés Y el contenido que sería el índice de lo que hemos visto Bueno Con esto terminamos La revisión del boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino Correspondiente al número 2 Del segundo semestre Volumen 27 Del 2022 Dejamos aquí esto Y espero que hayan estado muy bien Puedense mucho Adiós Gracias por ver el video